Hola a todos, un vídeo de estos rápidos con trucos sencillos cuando tengamos que desmontar una lámpara de neón porque se haya quemado la resistencia, tengamos que cambiar el neón o sencillamente tengamos que desmontarla por algún motivo las mismas llevan una especie de punta de flecha en los laterales que impide que estirando las podamos desmontar pues nada, si intentamos hacer palanca, vemos que no podemos meter ningún destornillador hay peligro de que nos lo podamos clavar y demás pues nada, el truco para desmontarlas es que sencillamente no es estirando o estirando tal cual, sino que hay que hacer presión en los laterales donde no está la punta de flecha, donde no está la muesca con lo que conseguiremos que el plástico se abombe ligeramente y con cuidado podemos sacar el neón pues nada, un truquillo que si alguno no sabíais os puede ser de utilidad un saludo para todos